El alcalde preocupado para que se modernice Santa Cruz y otras personas no permiten. Pero los vecinos evidentemente, pero ya es muy tarde para que puedan ellos ingresar a las reuniones, porque esto ya avanzó, ¿no es cierto? Y va a ser el bien para toda la gente que vive en el centro, no solamente para otras personas, para todos va a ser. Además, deberían realmente agradecer y además reconocer esta clase de trabajo que está haciendo la alcaldía, porque el alcalde preocupado de toda la ciudad, que haya modernidad, que se modernice, que haga mejoras, construcciones de los módulos, mire, increíble, para querer hacer todo para la ciudad. Y yo quiero que tengan un poco de paciencia los vecinos, esto no va a tardar mucho para que todo esté bien, en orden, y el bien para toda la ciudad y para los vecinos. ¿Es decir, no se lo van a llamar para que ellos sean incluidos para las reuniones? Vamos a ver cuando, supongo, la presidenta del consejo también es de la comisión, yo creo que van a decidir en llamarles cuando haya reunión sobre ese tema, porque son las comisiones las que llaman, ¿verdad? O cuando hacen mesas de trabajo. Entonces yo creo que va a tomar en cuenta. Ellos aseguran no estar en contra de la implementación del VTR, argumentando de que ya se habrían reunido en ciertas ocasiones con el secretario de Movilidad Urbana, y ya le habían dado a conocer las preocupaciones y el apoyo que ellos pudieran dar, y es por eso que se pide que se los incluya para que dialoguen y den su punto de vista, no solamente al sector transporte. Evidentemente yo creo que va a tomar en cuenta la presidenta del consejo, que es también presidenta de la comisión. Para anunciar a la población para que pueda hacer uso de las vías, se estará liberando el tramo sur correspondiente a la avenida Irala, primer anillo, que corresponde al ingreso de la ciudad, la avenida Ejército, y también ingreso y salida de la ciudad de la avenida Velarde. Todo este tramo será aperturado a partir del día lunes 26, para que los ciudadanos puedan tomar este recorrido ya en su ruta. Asimismo anunciamos que vamos a iniciar con el tramo número 7, a partir del día miércoles 28 estaremos iniciando obras en este tramo, que corresponde desde la calle México sobre la avenida Cañoto, hasta la 21 de mayo de salida de la ciudad, para que los ciudadanos puedan tomar sus precauciones, evitar en lo posible su recorrido en estas zonas de obra, o si este recorrido forma parte de su recorrido diario, salir 10 o 15 minutos antes tomando esta previsión, para obviamente evitar las congestiones en esta zona. Nos preocupa de sobremanera la posición del sector transporte, más aún que el gobierno municipal de Santa Cruz siempre los ha atendido con las puertas abiertas. Estas puertas siguen abiertas, lo ha manifestado la comisión misma que ha conformado el alcalde de varias secretarías que ha atendido al sector transporte en las últimas semanas, y esperemos que ellos puedan reflexionar y que se sumen al cambio real que merece la ciudad de Santa Cruz. Hemos visto su solidaridad con el tema de los incendios, y también esperamos que esa misma solidaridad se pueda trasladar para con esta ciudad que los cobija. La ciudad requiere un mejor transporte público, los ciudadanos requieren un mejor servicio, un servicio que sea digno de una ciudad con 2 millones de habitantes, y esperemos que ellos puedan sumarse a este cambio.